Radio Deportes, acción en la cancha. Sí, bueno, muy feliz primero, ¿Verdad? Por esta victoria, fue una carrera dura, las contrarroces para mí siempre son un desafío, tanto físico como comentar, ¿Verdad? Porque es mucho sufrimiento y mucho dolor, pero al final logré superar esa brecha, y bueno, creo que es como un golpe de seguridad y confianza para los días que restan. Pues eso era también ahí, este, en la clasificación general de primera también. Sí, bueno, no me lo esperaba, la verdad, esperaba un buen resultado en la contrarro, no esperaba realmente ganar, no, no sé, no sé bicicleta de contrarro para esta ocasión, y te sé que tampoco soy especialista, pero bueno, por dicha, por dicha se me dio. Un poquito cerca del entrenamiento, esta ruta normalmente se entrena, ¿Qué? Sí, yo paso todos los días por aquí, por eso también decidí usar la bicicleta de ruta, porque yo entreno todos los días en la bicicleta de ruta, y siempre utilizo esta zona para entrenar, entonces, bueno, creo que me iba a favorecer un poco, igual la última parte es un poco más picando para arriba, entonces sabía que, que ya con todo el cansancio y, y la pendiente era, era un poquito más cansado, entonces creí que me iba a favorecer un poco más la ruta. Alondra, ¿En qué piensa Alondra cuando, porque, vamos a ver, cuando usted viene en un grupo, ahí vienen varias, usted viene ahí, puede venir allá a alguien ahí, y pues, no sé, tal vez, pero cuando se viene solo, este, el nivel de concentración, ¿En qué viene pensando Alondra? Sí, bueno, es, es muy difícil, ¿Verdad? Es un juego mental, trato, trato como de pensar que, que si yo voy sufriendo, porque uno va sufriendo, todas van sufriendo, entonces no, no puede ser una excusa, no puede decir, ay, voy cansado, porque todas van cansadas, sé que todas van sufriendo, y es como una incógnita, ¿Verdad? Porque usted va solo, no, no sabe cuánto tiempo llevan las otras compañeras, entonces, uno trata de ir mentalizado en que va haciendo su mejor carrera, y bueno, esta fue la ocasión para mí. Perfecto, Alondra, éxitos, y para mañana, ¿Cómo, cómo lo ve? Mañana es un día un poco parecido al primero, a excepción de que termina en Fátima, entonces son siete kilómetros de subida aproximadamente, creo que normal, llega un grupo compacto al, al pie de la cuesta, y bueno, ahí hay ver cómo, cómo reacciona el grupo, y si se dan los ataques. Va a ser como en muellejones, esperemos que sí, esperemos que sí. Perfecto, Alondra, éxitos y gracias. Bueno, muchas gracias.